Johnny, la gente está muy loca Pabas La música que te gusta Hola Timias, Timias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora estoy aquí porque el cerro estaba llanto Las cosas que volvíamos a hablar sobre los atos Las dos y cuatro atos que dices tú Tu placas, la velocidad El colegio vienen a la chata, pero lo regalaba las tres Pero el chiquitito es chato También el más flaco, más vela De la teraraña Ofla ¿Qué más que más te metiste? El segundo Cuatro El ler, el bien estudioso ¿Qué más te metiste? ¿Qué más que se lo ha pasado con los 3-8? De repente pasa el partido Y ¿qué más? Papi Eh, ¡방ie... muñeque! No, casi, sobre todo, este.. No se acá es, un mundo especial, te lo va a decir Pero, no es porque el dinero se ocupó tanto, se sufró ahí Es que uno arrocha la peda para una Supuestamente esta es privada entre demás Tampoco te cierra tu trac ¿Pero cómo te morías? Esperándome Tengo un tiempo, Ian ¿Para ponerle...? ¿Para comer...? No, no se... Vamos a hablar sobre los videos que nos dicen cuando vamos a comprar a algún lugar, hola chinita, qué tal nos pasa, o así también, ¿sabes qué tal nos pasa? Y otro, es cuando, un brazocito, que te atiende. Sí, para hacerlo como que, unos tiempo, ¿no? Como que se pasa nerviosa, te pecan demasiado. Sí, por decir, cuando también estamos en los paraleros, hay esos churris que te llaman, cuando te llaman para subir a un carro, te dicen, pues, chita, sube, sube, un poco más frito con la cintura, eso pasa también con los churris de esos churris malditos. Sí, y hasta aquí hay unos que creo que pasan de la reflexión en la realidad y se pueden estudiar, lo toman de otra manera. Y no está mal, nunca faltan los apodos que te dicen en tu barrio, tus patas y esos amigos que, aunque sea la vida imposible, Ah, sí, voy, se me muera bastante. ¡Chota! Bueno, te vayas. Ah, tú que estudioso eres, nerd. Hola, flaco, ¿es esto tú? ¿O tú? Ah, no sé. Ay, qué burro, ¿es ese frente? Ya. Cuando vamos a comprar a una tienda, a un supermercado o a un minimarket, nos ha pasado que siempre nos dicen, por decir, hola chinita, que te atiendo, hola flaquita, mi corazoncito ya te da un momento y espera. Vamos a empezar de visitar. Sí, buenas, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Te voy a comprar un ramo de flores? Ya sí, ya chinita. Ya no olviden darle like, manito arriba y nada. Bueno, gente, es este videoblog, el blog que ha entrado un supergrabazo y gracias al aporte de Marilyn. Nada, se me cuidan, paja el labrabazo, fiebra, chau. ¿Sana bien? Gracias.